Y ya abren las compuertas y están en carrera Diplomatic Case. A la parte de afuera asume la delantera, despega un cuerpo en los primeros, 175 metros. Hechicería para el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero queda la Diplomatic. Doblando ya la primera curva, Diplomatic Case pescueso al frente, hechicería. Le ataca adentro en el segundo lugar, a unos cuatro cuerpos. Para el tercero la Diplomatic, esta despega medio cuerpo, sobre Gustosa. Estran ya en la recta lejana y limpia al frente ahora la Diplomatic. Debo decir Diplomatic Case despega dos cuerpos en el poste de los 900, sobre hechicería. A tres cuerpos, la Diplomatic al tercero a uno. En el cuarto lugar, Calle y Princes cuando se acercan al poste de los 700, Diplomatic Case. Se mantiene con cuerpo y medio, My Miracle Baby pasa ahora al segundo lugar a cuerpo y medio. La Diplomatic al tercero, van ahora a los 400 metros finales y My Miracle Baby pasa a la delantera y se despega con cuerpo y medio. Dos ahora entrando en la recta final, My Miracle Baby. Cuatro, cinco cuerpos al frente. Para el segundo la Diplomatic, Diplomatic Case queda en el tercero. Aquí en los 100 metros finales se ha quedado sola en la carrera. My Miracle Baby está ganando por unos 10 cuerpos. Para el segundo aquí en los finales, Shotgun Queen. En el tercero es de Diplomatic Case. Luego hechicería y el resto atrás con la Diplomática que llega última y muy, muy resentida. En el tercero es de Diplomatic Case.